El reglamento no establece el consenso. Y fíjate, nosotros tenemos un reglamento para la escogencia de concejales, que era el tema que quedaba pendiente para este cohorte. Tenemos un reglamento que establece tres métodos. El método del consenso, que al final es amplio, es inclusivo, incorporar, es incluir, o sea, es decir, es consensuar, es llegar a acuerdos con la participación de todos. Tenemos un segundo método, que es el método de Hohn, de manera rígida, eso en base a las elecciones regionales del 16 de diciembre. Y el tercer método, que sigue siendo el método de Hohn, pero algo más flexible, que da participación, es un método de Hohn rígido para las primeras cinco escogencias y después por orden de llegada. Es decir, nosotros lo que hemos venido planteando en el Estado Carabobo es que podemos hacer una maqueta de consenso. Al final que es consenso, no es pasarle por encima a nadie, ni que ningún partido va a quedar afuera. Porque déjame decirte, Carlos, y esta es una propuesta que hemos venido planteando nosotros dentro de la mesa de la unidad, fíjate que según como está el reglamento, por método de Hohn, es un método que solo beneficia a tres organizaciones en el Estado Carabobo, dentro de la mesa de la unidad. Es decir, si aquí aplicamos el método de Hohn para la escogencia de concejales, las organizaciones políticas que salen beneficiadas según este método son Proyecto Venezuela en primer lugar, Primero Justicia y Cuentas Claras. Sin embargo, como yo siempre lo he dicho, yo creo que nosotros estamos viviendo una situación en el país donde aquí no se trata de aplicar un método para ver cómo salgo yo el 9 de diciembre para decir cuántos concejales tienen Primero Justicia. Yo creo que aquí nuestro norte, el 8 de diciembre, debe ser incorporar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta representado, de ver cómo el 8 de diciembre es una oportunidad para nosotros plantear una revancha y demostrar que ganamos el 14 de abril y que el 9 de diciembre, que bien bueno que ganemos bastantes concejales como lo vamos a ganar, pero que nosotros el 9 de diciembre estemos diciendo ganamos casi la totalidad de las alcaldías en el Estado Carabobo. Cuando si tú aplicas un método muy rígido, tú al final lo que estás es limitando es la accionar de un candidato alcalde que va a contar con menos gente trabajando. Si tú abres los espacios, si tú incorporas, si tú incluyes, bueno, es más capital humano, es más emoción para una campaña de un candidato alcalde y por supuesto aumentan las posibilidades que al final debe ser nuestro norte, nuestro norte y por eso insisto. Aquí no se trata de ver cuántos concejales saca un partido político específico el 8 de diciembre. El que esté sacando esa cuenta está desfasado totalmente de la realidad política del país. En nuestro norte, en el caso de Primero Justicia, y ha sido la propuesta que nosotros hemos llevado a la mesa es que el 8 de diciembre para nosotros es una fecha vital, es una fecha donde nosotros invitamos a todos los carabobeños, a todos los venezolanos, de que debe ser una fecha donde, insisto, la tomemos como la revancha, como la revancha de demostrar que, bueno, nosotros ganamos el 14 de abril y que digamos el 9 de diciembre o el 8 por la noche en Carabobo, mira, ganamos la mayor cantidad de alcaldías en el estado de Carabobo, además sacamos más votos que el oficialismo, de eso, de eso es lo que se trata. Entonces, cuando nosotros estamos planteando este método, es justamente, bueno, por eso estamos visitando los municipios que comenzamos en el día de mañana.